En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Ante tu presencia, Santísima, me postro, mi Señor. Y con rostro en tierra, reconozco mi pequeñez, la necesidad que tengo de ti. Reconozco, Señor, tu grandeza. Majestuoso, grande y poderoso eres tú. Señor de señores y Rey de reyes, Jesús Eucaristía, amor de los amores. Te has quedado en este pedacito de pan, por amor a la humanidad. Te has entregado en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Pero tú, Señor Jesús, no te quedaste ahí, sino que resucitaste y nos has dado vida eterna. Eres Dios de vivos y no de muertos. Tú, Señor Jesús, vives en nuestros corazones y reinas en nuestras vidas. Traes, Señor Jesús, amor, paz y tranquilidad a cada uno de estos tus hijos e hijas aquí congregados. Tú sabes, mi Señor, que cada uno de nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en ti. Creemos que estás vivo y resucitado. Que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y aquí, Señor Jesús, estamos tus hijos y tus hijas reunidos en tu santo nombre, como tú lo has dicho. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tú estás en medio de este pueblo, en medio de esta comunidad, que bendices día a día. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. Gracias, Padre bueno y misericordioso, porque te has acordado de cada uno de nosotros. Nos has llamado por nuestros nombres. Nos has permitido escuchar tu voz en medio del bullicio de este mundo. Y aquí nos tienes, Señor Jesús. Aquí estoy, mi Señor, contemplando tu gloria y tu majestad, contemplando tu gran amor. Señor Jesús, cuán grande eres tú. Maravilloso es tu amor, y grande y majestuoso eres en medio de tu pueblo. Vas delante de tus hijos, allanando los caminos, abriendo puertas de bendición y librándonos de las flechas que vienen del enemigo a herir nuestro corazón. Pero tú, Señor, te levantas en gloria y majestad. Tú eres más grande, fuerte y poderoso que cualquier acechanza del adversario. Tú, Jesús de Nazaret, eres nuestro escudo y nuestra armadura. Te has mostrado grande y misericordioso con tu pueblo. Caminas a nuestro lado. Tú, Jesús de Nazaret, iluminas nuestros caminos y nos muestras, Padre de amor y de bondad, la senda del bien. Te doy gracias, mi Señor, porque me has permitido venir a este encuentro maravilloso contigo, Jesús Eucaristía. Te doy gracias, mi Señor, porque me has permitido experimentar tu gran amor. Porque me regalas día a día grandes bendiciones. Regalas a este hijo tuyo una hermosa familia, una comunidad en la cual puedo contar con las oraciones de mis hermanos y de mis hermanas. Y tú, Señor Jesús, sabes bien que oro también por todos aquellos que necesitan de una mano amiga. Todos aquellos que necesitan en este momento una oración. Acuérdate, oh mi Jesús, de aquellos hombres y mujeres que se han alejado de ti, que no encuentran el camino, que no ven la luz, que han perdido, Señor Jesús, el rumbo en sus vidas, que incluso en este momento están pensando en cometer un grave error. Señor, Señor, acuérdate de tus hijos, de aquellas personas que están atravesando una gran crisis, una crisis de fe, una crisis en sus vidas, una crisis de familia, una crisis en sus matrimonios. Señor Jesús, ilumina sus mentes y sus corazones para que te busquen, mi Señor, para que encuentren en ti la verdadera razón para seguir adelante en sus vidas. Tú eres mi Señor, grande, poderoso y misericordioso, y siempre vuelves tu mirada de amor a aquellos quienes claman tu misericordia. Tú nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos. Por el contrario, siempre nos tomas de tu mano, nos llevas sobre tus santos hombros, y allí nos permites descansar. Renuevas nuestras fuerzas agotadas y fortaleces nuestra fe. Señor, te pido de todo corazón, que perdones mis faltas, perdona, oh mi Señor, mis ofensas. Padre bueno, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mis pensamientos, y sondeas hasta lo más profundo de mi alma, sabes, mi Señor, cuál es mi gran debilidad, y coloco ante tus pies sagrados, mis pruebas, mis tribulaciones, esas tentaciones que se me presentan en mi vida, y que a veces no soy capaz de vencer. Jesús de Nazaret, dame la fortaleza, dame la sabiduría de tu Espíritu Santo, para que en esos momentos fuertes, cuando llega la prueba, cuando se presenta esa tentación tan fuerte, tan grande, que supera mis fuerzas, tu Espíritu Santo me asista, y me llene de la fortaleza que necesito, para llenarme de tu amor, para llenarme Jesús de Nazaret, de la fuerza que viene de ti, y vencer la tentación. Cada día, Señor Jesús, te pido, me acompañes, te pido, bendigas mi vida, te pido, mi Señor, me levantes de mis miserias, de mis cenizas, y me hagas, mi Señor, un fiel discípulo tuyo, que dé testimonio de tu amor, que pueda llevar tu santa palabra a aquellas personas que lo necesitan. Gracias, mi Señor, por escuchar mi oración, por escuchar esta súplica, porque tú vienes a mí, y perdonas mis faltas, y aquellas faltas graves que he cometido. Tú me permites decírselas al sacerdote, y recibir de él tu absolución. Cuán grande y maravilloso eres tú, mi Señor, que colocas todos los días de mi vida, pensamientos buenos, me permites hacer obras grandiosas, por el bien de mi familia, por el bien de mi alma, y me permites aportar con un granito de arena para la edificación de tu reino. Señor Jesús, unidos en oración, este pueblo que camina hacia la patria celestial, tus hijos, tus peregrinos, te pedimos que envíes tu santo espíritu, con sus dones y carismas, a estos corazones, para que nos asista en los momentos de gran dificultad, y nos permita tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, y así, Señor Jesús, agradarte y hacer siempre tu santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por escuchar mi plegaria, por recibir mi humilde oración, por venir a mi encuentro, por acompañarme en este hermoso camino de conversión que el Señor me ha permitido iniciar y continuar. Espíritu Santo de Dios, guía mi vida, guía mis pasos por las sendas de mi Señor, abre mi mente y mi corazón para escuchar la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí, con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Dios le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida, tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, de todo corazón, porque me has permitido hoy escuchar tu voz. Recibo tu palabra con todo el amor de mi corazón, y la abrazo fuerte con todas mis fuerzas. Señor Jesús, Tu palabra tiene poder. Tú lo dices y se cumple. Hoy traes en este hermoso pasaje del Evangelio un mensaje especial a mi corazón, el cual, Señor Jesús, se queda en mi ser, el cual, Señor Jesús, recibo con todo mi amor. Señor Jesús de Nazaret, cuando Tú hablas, siento una gran paz. Cuando escucho tu voz, siento que una suave brisa, siento una gran paz en mi corazón. Y es la paz que Tú traes, Señor, esa paz que Tu palabra siembra en los corazones de Tus hijos y de Tus hijas, esa paz, Señor Jesús, que tanto anhelamos. Pero esa paz, mi Señor, que Tú traes, a veces, como nos... Pero esa paz que Tú traes, Señor Jesús, a veces nos la arrebata el mundo, a veces la paz que Tú siembras en nuestros corazones, pero a veces, Señor Jesús, nos dejamos arrebatar Tu paz por los engaños de este mundo, por las cadenas que sujetan nuestras vidas al pecado, y por eso, Señor Jesús, a Tus pies me postro y te pido con todas las fuerzas de mi ser que Tu palabra se apodere de mi vida, que Tu palabra rija mis... que Tu palabra sea luz para mis caminos, que Tu palabra sea la luz que ilumine mi camino, que Tu palabra, Señor Jesús, me fortalezca y me alimente, alimente este espíritu sediento de Ti, Jesús de Nazaret. En muchas ocasiones de mi vida, Tu palabra ha venido a mi corazón, pero no la he recibido como lo he debido hacer, y me sucede, mi Señor, como en aquel tiempo, cuando aquellas personas vieron los signos que hacías y te seguían, Señor Jesús, porque querían simplemente recibir un beneficio de Ti, querían ser alimentados y saciar el hambre de sus cuerpos. Pero no todo, Señor. Muchas personas en aquel entonces te seguían en espíritu y en verdad. Muchas personas reconocieron que Tú eras el Hijo de Dios, el Cordero del Padre Celestial, o Jesús de Nazaret. Y en este momento me pregunto, Señor, ¿por qué te busco? ¿Por qué te sigo? ¿Será que te sigo por algún interés personal? ¿Será que te sigo, Jesús de Nazaret, por algún beneficio que busco? Oh, mi Señor, me cuestiono profundamente y entiendo entonces, mi Señor, que Tú buscas un corazón sincero, un corazón que te siga, no porque busque los bienes de este mundo, no porque simplemente busque satisfacer el hambre de mi cuerpo, porque busque, Señor Jesús, que me concedas un trabajo, me concedas un techo, sino que Tú más bien, Señor Jesús. Quieres un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón contrito y arrepentido. Tú quieres, Padre de amor y de bondad, verdaderos discípulos, aquellos hombres y mujeres que te sigan, porque sabemos que Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de este mundo, Tú eres el Rey de nuestras vidas y que más allá de lo que podemos ver, de lo que pueden contemplar los ojos de nuestro cuerpo, hay algo muy grande y es la vida eterna, es la salvación de nuestras almas, es la santificación de nuestras vidas. Eso es, Señor Jesús, lo que Tú quieres en Tus hijos, que te busquemos de verdad, no por el pan que perece, no simplemente por el pan que alimenta y sacia el hambre de nuestros cuerpos, sino por el pan verdadero, el pan que da vida eterna, porque Tú, Señor Jesús, te has manifestado y te has quedado en el mundo y te has quedado en medio de Tu pueblo para alimentarnos, porque Tú eres el pan verdadero, quien come de Tu cuerpo y bebe de Tu sangre tendrá vida eterna, dame, Señor Jesús, siempre de este pan, aliméntame, oh mi Señor, con Tu cuerpo y con Tu sangre, y que vea en Ti, Jesús, Eucaristía, el verdadero alimento para la vida eterna. Gracias, Señor, por permitirme entender este mensaje y todo lo que Tú me quieras decir. Déjalo en mi corazón, envía Tu Espíritu Santo a mi vida, para que Tus palabras las pueda entender, las pueda comprender y pueda hacer vida lo que Tú me enseñas. Gracias, mi Señor, te doy de todo corazón. Mi alma se llena de un gozo inmenso. Es un gozo que viene de Ti, Señor, ese gozo que no me lo dejaré quitar. Y a Ti, mi Señor, consagro mi vida, mi corazón y todo cuanto soy, cuanto tengo. Soy todo Tuyo, Señor, haz en mí Tu Santísima Voluntad. También quiero, Señor Jesús, colocar sobre Tu altar las plegarias de todas las personas que han pedido oración, las plegarias de estos Tus hijos, Tus peregrinos, que dejan sus oraciones en los comentarios de estas súplicas. Oh Padre bueno, escucha a cada uno de Tus hijos y de Tus hijas. Tú concedes a tiempo las gracias que cada corazón está esperando. Y en Ti, Señor Jesús, ponemos nuestra fe. En Ti, Señor Jesús, ponemos nuestras esperanzas. Sabemos que no nos vas a dejar en medio de la prueba abandonados, solos y débiles, sino que Tú, mi Señor, vuelves Tu mirada misericordiosa y bondadosa. Nos tomas con Tu mano amorosa y poderosa y nos llevas a reposar en Tu regazo. Tú, Señor Jesús, eres tan grande, tan maravilloso, majestuoso, amoroso eres Tú, que no desprecias las oraciones de ninguno de estos corazones aquí postrados ante Ti, Jesús, Eucaristía, sino que más bien nos recibes con todo Tu amor, nos recibes en Tus brazos amorosos y allí, Jesús de Nazaret, nos permites descansar, porque en medio de las actividades diarias, Señor Jesús, nuestras fuerzas se desvanecen y a veces sentimos que ya no podemos más, que no podemos seguir adelante con esta vida, que la cruz se hace cada vez más pesada, que las montañas se hacen cada vez más grandes y las tormentas crecen y crecen, que nuestra barca pareciera que ya van a ofragar en estas aguas turbulentas, pero Tú, Señor Jesús, vienes en nuestro auxilio, calmas nuestras tempestades, calmas nuestras tormentas, mueves nuestras montañas y fortaleces nuestra fe. Gracias, Señor Jesús, porque Tú eres el Rey de mi vida. Gracias, Padre misericordioso, amoroso, bondadoso, Señor de señores y Rey de reyes. Ante Ti me postro y creo que estás presente en este momento, que me acompañas por donde quiera que voy, Tú, Jesús de Nazaret, vas abriendo puertas de bendición y vas obrando grandes maravillas en la vida de estos, tus hijos e hijas aquí congregados, haciendo esta oración. Te damos gracias de todo corazón por habernos escuchado. Y para terminar esta oración, Señor Jesús, quiero encomendar en Tus santísimas manos el alma de todas las personas que han partido de este mundo a la eternidad. Recibe, Señor Jesús, a mis familiares, amigos, conocidos y las personas de la comunidad de peregrinos y de la iglesia entera que han partido en este día, que han partido en esta semana hacia la patria celestial. Te rogamos, Jesús, perdones sus pecados, los recibas con Tus brazos amorosos y les permitas gozar de la gloria eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua, que el alma de los fieles difuntos por Tu misericordia descansen en paz. Amén. Señor Jesús, protégenos con Tu preciosa sangre, líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme, dentro de Tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de Ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti, para que con Tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús. Ripout. takes time são ni- dentánérererererererererererererererere título, que la imba un enero one de antigo talándote en le antigo chance